Mientras llegamos a ese momento, vamos con esta noticia que ya hemos adelantado con uno de los protagonistas, el señor Adanero. Que dice, el Constitucional se abre a revisar los votos nulos de Madrid que dieron la victoria al Partido Popular, el 23J. Atención que la ultraizquierda del Constitucional se ha impuesto al bloque conservador del órgano en un tenso pleno de la sala segunda que arrancó a las 18 horas de esta tarde. Para admitir a trámite el recurso de amparo electoral registrado por el Partido Socialista Obrero Español contra la resolución con la que el Tribunal Supremo desestimó su solicitud de revisión de los cerca de 30.000 votos de las elecciones generales del pasado 23 de julio, declarados nulos en la provincia de Madrid. El auto ha contado con el voto en contra del magistrado César Tolosa y Enrique Arnaldo, quien ya han anunciado que emitirán un voto particular. Con esta decisión el Tribunal Constitucional enmienda a priori el criterio de la Junta Electoral y del acto Tribunal Supremo que coincidieron en la inexistencia de elementos objetivos para atender a la petición de los socialistas. Y yo le voy a hacer una pregunta muy rápida, señor Dalmau. Señor Dalmau, ¿en función a qué se recurre esto al Tribunal Constitucional? ¿Se está vulnerando algún derecho constitucional? Porque claro, lo que no puede ser que el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal jurídico, que es un tribunal político donde hay un sicario que está a las órdenes de un sátrapa, haga del Tribunal Supremo español. Además, es un tribunal de última instancia, además para ellos, porque les ha fallado la Junta Electoral, les ha fallado nuestro Tribunal Supremo, ya con esto se tendría que haber acabado. Es más, les han negado directamente porque evidentemente desde la mesa con los representantes de los partidos, con los presidentes de mesa y con los interventores, pues lógicamente está garantizado ya de por sí este voto. Y luego entraríamos a saber si es que esos mil votos todos van a ir al Partido Socialista, como usted muy bien ha dicho, durante todo este tiempo defendiendo este pucherazo que ha habido directamente sobre el voto. Porque claro, yo no entiendo que todo este voto vaya a ir directamente al Partido Socialista, habrá voto al Partido Popular, al Partido Socialista irá a otros partidos. Pero volviendo un poco al tema, claro, es que para esta gente todo les vale, porque una vez quitados de medio al señor César Tolosa y Arnaldo, que son los magistrados conservadores que evidentemente harán su voto particular, evidentemente aquí todo vale, porque todo lo que no entre vía Tribunal Supremo, vía en este momento Junta Electora Central o tribunales de primera instancia lo elevamos al Tribunal Constitucional y como ahí gobierna el señor Conde Pumpido y tenemos mayoría progresista, por eso era tan importante esa batalla, de una vez por todas, para el Partido Popular también. No te puedes sentar con el Partido Socialista a negociar nada como tú lo hiciste Esteban González Pons y el señor Feijóo, porque al final es un coladero y esto no se puede convertir. Que nuestras leyes, nuestros tribunales y nuestra jurisprudencia existente emanando directamente de nuestras leyes y de nuestros tribunales sea el coladero del gobierno para meternos un procedimiento como puede ser la votación, un procedimiento como puede ser la autonomía o un procedimiento como puede ser la amnistía.